Y eso va para todos los pueblos que conforman el municipio de Chilapa de Álvarez Guerrero Tierra de Cultura y Tradiciones Y saludamos a todas las rutas de transporte del bonito estado de Guerrero Tierra de Cultura Y saludamos a todos nuestros paisanos que se encuentran allá en la Unión Americana Música Y eso le gusta al ingeniero de audio Y así se zapatea en el estado de Guerrero Gracias por el apoyo a cada una de las familias de los integrantes que conforman la agrupación El destino musical en especial a la familia Saldaña Música 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 Música